Y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevo evento con nuevas recompensas que van llegando completamente gratis a diferentes regiones También te paso a mostrar novedades que van llegando con todo ese evento aquí en la región de Latinoamérica Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el evento de ruleta de token con las skins de incubadora de Thompson Que la verdad pues están bastante facheritas si no sacaste una skin de incubadora cuando llegó hace meses atrás solamente girar con diamantes Si no tienes diamantes este domingo pasado mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscritos deja tu like, comparte el vídeo y comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado Hazme saber acá abajo en la caja de comentarios en que evento está más fácil sacar skin ya sea incubadora o ya sea en este evento de ruleta de token Yo creo que sería incubadora gentita sobre todo si tenemos tickets guardados Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que es el evento de recarga de puntería 500 diamantes para nueva mochila a tiro al blanco Que la verdad la mochila está bastante facherita y también el paquete principal que va llegando el día de mañana Otra novedad con premios gratis todavía nada del día de hoy hasta la próxima semana lunes 31 de julio para poder obtener los tickets amarillos Y poder canjear lo que es el paquete capitana de la anochecer completamente gratis Novedades con premios gratis en la región de Tailandia Garena está que regala hasta diamantes Un evento que va llegando próximamente También tenemos lo que serían trajes hasta dos nuevos trajes de influencer que van llegando gratis Ya que el evento se llama ídolos de Free Fire Van regalando skin de Thompson, skin de también de Barrett Tenemos skin de MAC 7, tarjetas de cambio de nombre completamente gratis Este evento ya se encuentra en dos regiones diferentes con premios gratis Y también otras recompensas con diamantes como los nuevos puños Así gente ya llegaron a esta región lo que son los nuevos puños Por aquí tenemos los premios gratis, personajes gratis por días Que aquí en la TAM pues se puede comprar con oro muy fácilmente Con oro también tenemos lo que serían estos tickets para canjear lo que son cabezas Así gente como están viendo cabezas tenemos por iniciar sesión Tenemos lo que sería nuevo logo con temática del evento Que tiene una temática rosa y todo eso como que de unicornio, de princesas Como están viendo por ahí gente un logo También tenemos por iniciar sesión hasta por tres días Podemos obtener la nueva playera ternura de unicornio Así gente completamente gratis una playera UNICEF Que va llegando gratis ya en dos regiones diferentes Se encuentra completamente gratis Yo creo que próximamente estaría llegando aquí a la región de Latinoamérica Pero así como llegan premios gratis También ya llegaron lo que son algunas recompensas con esa misma temática Pero con diamantes Por evento de recarga tenemos lo que es la máscara de unicornio Lo que sería gente un pañuelo que la verdad se ve bastante facherito Y todas las recompensas a pesar que tienen una temática ternura de unicornio Como que una temática de mujer Pues todas las recompensas son UNICEF Tanto para hombre como para mujer También tenemos la llegada de los puños Así gente ya llegaron los puños También se encuentra una gorrita como están viendo por ahí Una gorrita ternura de unicornio Que se encuentra también para comprar directamente en la tienda con diamantes Estas recompensas se filtraron lo que sería la temporada pasada También con las recompensas del sexto aniversario Así que posiblemente estas recompensas vayan a estar llegando las próximas semanas Gente así que pendientes al canal Que estaremos pendientes el día martes Con la nueva agenda semanal Y quiero que vean como llegaron los puños a esta región de Tailandia Solamente en lo que es evento de ruleta estafa Pero este evento no es ruleta estafa Porque solamente los puños se encuentran por tres tokens Así gente por tres tokens Te puedes llevar los puños mágicos Que la verdad están bastante facheritos También el emote malabarista solamente por dos tokens Y una caja por un token Lo que sería una caja con diferentes pantuflas Así es que incluso se encuentran Lo que serían las pantuflas de unicornio Como están viendo por ahí Bastante facheritos Pareglú también te puedes llevar pareglú Te puedes llevar mochilas de alas emplumadas Te puedes llevar las pantuflas de tigre Las pantuflas rosas Pantuflas rojas Básicamente todas las pantuflas La verdad es que siempre Garena se la rifa Con premios gratis O ya sea evento de diamantes En otras regiones lo pone muy fácil Aquí en la TAN lo pone bien difícil En este evento de torre estafa Lo pone al azar Y pues que te toque al azar Es un poquito difícil Y como están viendo por ahí Gentita pues los puños solamente por tres token Así que este evento Tiene como que algo que ver con aniversario Y todo eso muy posiblemente va a estar llegando Las próximas semanas ya como sorpresa De fin de aniversario Así que pendiente Gentita Este día martes Con la nueva agenda semanal Porque muy aparte de los puños Muy aparte del pañuelo Y también lo que serían Los trajes principales Ya se filtraron Que van llegando En ruleta de token Como están viendo por ahí Lo que sería el paquete principal De fantasía De unicornio Lo que sería el traje principal Pues no está mal Gentita Para hacer combinaciones Por ahí en sanas Lo que sería la parte de la máscara Sobre todo Está bastante facherita Y también tenemos Lo que sería El paquete de mujer Tenemos lo que es una mochila Y también tenemos Lo que es Nueva pared glue Así que ya saben Cracks Si ya van llegando A lo que son dos regiones Diferentes Región de Tailandia Y también creo que En la región de Bangladesh Ya que no tengo acceso A esa región Y por ahí se encuentra Lo que sería un acceso anticipado De que este evento Va llegando Los próximos días Pero las demás recompensas Ya se encuentran En lo que es La región De Tailandia Y como que tenían algo que ver Un poquito Con lo que son Las recompensas Del sexto aniversario Yo creo Gentita Ya las primeras semanas De agosto Posiblemente Van a estar llegando Ya a diferentes regiones Básicamente A todas Las regiones Y los eventos No van llegando Solo eventos de diamantes Sino que Garena También por todas Estas recompensas Va trayendo premios Gratis Como la chamarrita Lo que sería la playerita Tenemos también Lo que sería Tarjeta de cambio de nombre Que aquí en la TAM Pues hace un poquito De tiempo Que Garena No está Que regala Tarjetas de cambio De nombre Así que Gentita No olvides Suscribirte Dejar tu like Compartir el video Para estar informándote Más adelante De todos los nuevos eventos Que van llegando Con premios Completamente Porque este día Porque este día Martes Primero de agosto Va llegando Lo que es La nueva temporada 20 En lo que es Duelo de escuadras Clasificatoria Nueva chamarra de heroico Que la verdad No está mal No está mal Han llegado Peores chamarras de heroico Tenemos Un skin de M1917 Que tiene como atributos Rango Y también Cargador Diferentes logos Banner Que van llegando Por subir de rango Así que Sanjetita No te olvides Suscribirte Activar la campanita Comentar tu ID Para estar participando Este domingo Por una recarga De 500 diamantes Completamente gratis En el video Del primer comentario Fin Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!